Amigos, amigas, soy la hermana Fanny y les quiero comunicar una noticia maravillosa de parte de Dios. Él quiere encontrarse con ustedes. Dios quiere perdonarles sus pecados. Dios quiere sanarles. Dios quiere transformar sus vidas. Y para eso les invito a que escuchen el programa Consuelo de los Afligidos de lunes a jueves a las 9 de la mañana por Radio Natividad 101.7. Emitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Y amigos, amigas, continuamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, qué importante y qué gracia, qué alegría nos da el ir conociendo la Palabra de Dios. Y estamos tratando un libro pequeñito del profeta Jonás, del Antiguo Testamento. Solo tiene cuatro capitulitos. Entonces, amigos, vamos a ir escuchando un poquitico y haciendo algunos pequeños comentarios que nos van a servir para su vida. Que le van a servir a usted, que me van a servir a mí. Que nos van a iluminar la manera de pensar y de actuar según la misericordia de Dios. Así que vamos, amigos, con alegría a escuchar un poco al profeta Jonás. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque aquí los pobres marineros casi que se les voltea su barca. ¿Por qué? Porque ahí iba Jonás que no había obedecido a Dios. Yo cuando era niña ya escuchaba esta historia. Y dicen que Dios ordenó a un gran pez que se tragara Jonás y que estuvo tres días en el vientre de la ballena. Pero luego Dios dio orden al pez y éste volvió a dejar a Jonás sobre la tierra. Por segunda vez la palabra de Dios llegó a Jonás y le dijo, Anda, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Y allí sí se levantó Jonás y se fue a Nínive como se lo había ordenado Yahvé. ¿Cuántas veces tenemos que sufrir para entender cómo es que tenemos que obedecer a Dios? Para entender que Dios nos ha elegido, que Dios nos está mandando algo bueno para muchos, pero nosotros no hemos querido. Quizás es el caso de alguno de ustedes o mi caso. Entonces, qué bonito, vamos a reflexionar. ¿Dios le ha dado alguna misión a usted? ¿Usted la está cumpliendo? ¿Tiene algún malestar en su familia, en su hogar, en su entorno? ¿Por qué es? Vamos a mirar eso. Pero luego vamos a ver la misericordia de Dios. Así que no nos pongamos tristes. Alegrémonos y pensemos si estamos respondiendo como Dios quiere. Amén. Tupusito, Tupusito, llévame a cortar las flores. 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 Tupusito, llévame a cortar las flores. Tupusito, Tupusito, llévame a cortar las flores. 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 Tu cusito, tu cusito, llévame a cortar las flores, tu cusito, tu cusito, llévame a cortar las flores, piensa que en las navidades se cortan de las mejores. Piensa que en las navidades se cortan de las mejores, vuela, vuela, llévame a cortar las flores, vuela, vuela, llévame a cortar las flores. www.radionatividad.com Estás en sintonía de Consuelo de los Afligidos Bueno amigos, este libro de Jonás es cortico, cortico, cuatro capitulitos, ¿dónde está? En el Antiguo Testamento. Dice entonces que por segunda vez Dios volvió a decirle a Jonás, levántate, vete a Nínive la gran ciudad y anuncia lo que yo te diga. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive como se lo había ordenado Yahvé. ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí obedeció Jonás? Porque ya había sufrido, porque Dios mandó a ese pez grande que se lo tragara, que lo tuviera en su vientre por tres días. Y luego volvió y este pez grande dejó a Jonás allí en la playa. Y Dios volvió y le confió la misión. Bueno, así nos pasa a nosotros amigos, usted no crea que porque usted no le ha respondido a Dios, Dios se olvidó de usted. Si Dios le dio una misión a usted, Dios le da la gracia para que la cumpla. Dios no empieza a regañarlo, aquí Dios no regañó a Jonás, pero tú no quisiste ir a Nínive, no te vuelvo a mandar. ¿Qué hizo Dios? Lo volvió a elegir y lo volvió a mandar con la misión. Lo que pasa es que Jonás otra vez no se porta bien, pero sin embargo llegó Jonás y entró en la ciudad. Y empezó a decir en voz alta, dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Los ninivitas, los habitantes de Nínive creyeron que hermoso en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. Y la noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. ¡Qué hermoso amigos! Fíjense, los ninivitas que eran malvados, que se estaban portando mal. O sea, escucharon la advertencia que Dios les hacía a través de Jonás. Entonces, ¿qué hicieron? Creyeron y ordenaron un ayuno. No solamente creyeron, sino vamos a hacer un ayuno, vamos a orar, vamos a pedir perdón. Y muy lindo me gusta mucho amigos, porque el rey, llegó la noticia hasta el rey, que se levantó de su trono. Se dan cuenta amigos, ya él se dio cuenta que había alguien más grande que él, Dios. Se levantó de su trono, se quitó el manto, el lujo, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Qué importante amigos, es quitarnos todo eso que nos ponemos a veces, por dentro y por fuera. Ese orgullo, esa soberbia, esa indiferencia. Yo no quiero esto, yo no voy a leer la palabra, yo no quiero estudiar, no quiero obedecer. Qué lindo amigos es, quitarnos todo eso, despojarnos de todo eso que nos sirve. Así como el rey, se quitó las vestiduras lujosas, se hizo humilde amigos. Y no solamente eso, sino que él mandó publicar esta orden. Que los hombres bestias no coman ni beban, que se vistan de saco, que clamen a Dios. Que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. A ver si Dios nos perdona. Qué precioso este texto del profeta Jonás aquí en el capítulo 3. El rey se quitó sus vestiduras y mandó decirle a la gente, Vamos a ayunar, vamos a pedirle a perdón a Dios, vamos a cambiar nuestra conducta para que Dios nos perdone. Para que Dios se arrepienta y no nos haga morir. Qué bonito amigos que nosotros también miremos qué es lo que estamos haciendo mal. Vamos a empezar a corregir nuestra mala conducta. Para ver, para ver, porque Dios es misericordioso. No tenemos que ver. Dios nos va a perdonar, pero Dios quiere que nos bajemos de donde estamos. Que no creamos que somos más que Dios. Que seamos humildes. Así que vamos a seguir analizando nuestra vida para convertirnos. Para tener paz, alegría, esperanza para todos. Amén. Por las mañanitas voy a mi jardín, aportan las flores para un querubín. La viola, violeta, lirio y tulipán, para el niño bello que está en el portón. La bella claviola con su majestad se muestra coqueta con el tulipán. El clave es celoso, alirio molesta. Por las mañanitas voy a mi jardín, aportan las flores para un querubín. La viola y violeta, lirio y tulipán, para el niño bello que está en el portón. La blanca azucena con tanto sofán, con tanto rizapán, llena sofrán. Por las mañanitas voy a mi jardín, aportan las flores para un querubín. La viola y violeta, lirio y tulipán, para el niño bello que está en el portón. La bella claviola con su majestad se muestra coqueta con el tulipán. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación. Al servicio del pueblo de Dios. Yo sé lo que tú vales. Te abre una puerta que nadie te va a cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Y en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 3, dice que el pueblo se arrepintió, amigos. El pueblo se arrepintió y entonces Dios también detuvo el castigo. Aquí en el capítulo 3. Y en el capítulo 4, que es el último, fíjense que es un libro facilito de leer. En el capítulo 4 comienza diciendo que a Jonás no le gustó nada que Dios perdonara a los ninivitas. Entonces se puso bravo, amigos. Se puso bravo y le dijo a Dios. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso. Paciente y lleno de bondad. Siempre dispuesto a perdonar. Yo sabía que tú les ibas a perdonar. Entonces yo mejor te ruego que tomes mi vida. Prefiero morir que vivir. Uy, amigos, qué tremendo Jonás. Qué actitud de egoísmo. Se puso bravo porque Dios perdonó a los ninivitas. Y entonces le dijo que él prefería morir que vivir. Y bueno, hay un acontecimiento allí. Dice que Dios empezó a hablar con Jonás. Y dice que hizo brotar una planta de ricino que creció por encima para darle sombra a Jonás. Y bueno, después allí vino un gusano que dañó esa planta. Y otra vez se acaloró tanto Jonás. Se puso tan bravo. Dice aquí que se desmayó. Entonces volvió y se deseó la muerte. Y dijo, mejor es morir que vivir. Fíjense, amigos, las expresiones tan fuertes que muchas veces nosotros también pronunciamos. Alguna vez alguien ha dicho, prefiero morir. No quiero más. Prefiero divorciarme. Prefiero. Amigos, esto hay que sanarlo. Usted delante de Dios, con Dios. Pídale perdón. Al final vamos a orar. Pídale perdón por esas expresiones negativas que ha pronunciado en un momento de disgusto. En un momento en que usted quería que a otro le fuera mal. Y Dios bendijo a esa persona y la perdonó, como aquí, como a los ninivitas. Entonces, qué importante es leer la palabra y también aplicarla a nuestra vida. Y termina aquí en el capítulo 4, que es cortico. Dios le dijo a Jonás, te afliges por una planta que no te ha costado trabajo. Te pones bravo porque esta planta es porque el gusano la dañó. Te pones bravo porque yo perdoné a este pueblo. ¿Cómo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120 mil personas que no saben distinguir el bien y el mal, y gran cantidad de animales? Te pones bravo, como dijo Jesús. Te pones bravo porque yo soy bueno. ¿Cuántas veces, amigos, por error, nos ponemos bravos porque Dios es bueno con uno que nosotros decimos, ese no se lo merece? Eso decimos nosotros. Pero recuerden lo que dice Dios. Tú eres muy valioso para mí. Tú eres muy valioso. Yo sé lo que tú vales. Entonces, amigos, qué importante es que meditemos nosotros. ¿Cómo estamos actuando? A veces somos como egoístas, pero muy disimulados. Yo creo que yo también lo soy, amigos. A veces me he cuestionado sobre eso. Entonces, qué bonito que nosotros pensemos, a ver, ¿cómo estamos actuando? ¿Por qué? ¿Contra quién estamos molestos? ¿Por qué le va mejor que a nosotros? ¿O por qué Dios le ha perdonado? Qué importante esto, amigos. Qué importante reflexionar a través del profeta Jonás en el Antiguo Testamento. Solo cuatro capitulitos hermosos. Amén. ¡Suscríbete! 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 Pero Jonás se fue para el lugar opuesto. Y entonces casi hay una desgracia, casi hay unos muertos. Vamos a pedirle perdón a Dios. Padre Celestial, Padre Bueno, Padre Misericordioso, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que tú nos has pedido, Señor, que hagamos algo bueno por los demás, que ayudemos a otra persona, que le enseñemos, que le orientemos, que nos has dado una misión y nosotros no hemos hecho caso. Te pedimos perdón, Señor, por haber incumplido tu misión, por haber tomado otro camino y sobre todo, Señor, por haberle causado tristeza y dolor con esas equivocaciones, con esa desobediencia, quizás hemos causado a nuestra familia, a los hijos, a la esposa, al esposo, a los vecinos, a los niños, les hemos causado un dolor. Por eso hoy, Señor, queremos pedirte perdón, si no te hemos obedecido en aquello que nos has mandado. Si no te hemos obedecido, Señor, quizás en ir a hacer una buena confesión, en dejar aquello que está mal, que nos ha impedido hacer el bien. Perdónanos, Señor, y si estamos sufriendo por algo, a través de tu Espíritu Santo, muéstranos, Señor, ¿qué es? ¿Cuál es el motivo de ese sufrimiento? Para arreglarlo, Señor, para hacer como Jonás, que en la segunda vez fue allá, a Nínive, a dar esa advertencia de parte de Dios, a invitar a la conversión. Señor, ayúdanos a convertirnos primero, para poder ir a decirle a los demás, darle a los demás un mensaje de conversión. Señor, te damos gracias, Señor, por ese pueblo de Nínive, que obedeció al llamado a la conversión. Y te pedimos, Señor, que así como ellos, nosotros también, a partir de hoy, Señor, nos convirtamos de aquello que está mal. Señor, Señor, en este momento, a través de tu Espíritu Santo, muéstrale a cada uno, a cada papá, a las mamás, a los jóvenes. Muéstranos a nosotros los que llevamos la palabra por el mundo. Señor, muéstranos aquello que no está bien, que está afectando esta obra misionera que Tú nos has confiado. Señor bueno, ten compasión de nosotros. Purifícanos como purificaste a Jonás, para que cumpliera la misión. Y también, Señor, queremos pedirte perdón por las veces que hemos pronunciado expresiones negativas, como, Jonás, prefiero morir que vivir. Prefiero botar el dinero que ayudarle a usted. Prefiero morirme que perdonarle. Señor, en este momento, por Tu misericordia, Tú que eres un Dios clemente y misericordioso, ten compasión de nosotros, Señor. Borra para siempre, Señor, toda expresión negativa. Hacia la esposa, hacia el esposo, hacia los hijos, hacia aquel vecino, hacia cualquier persona, Señor, ten misericordia, Señor. Pasa, Señor, por la vida de cada uno de estos hermanos y hermanas, también de mi propia vida, Señor. Ten compasión de nosotros. Anula con Tu poder y con Tu misericordia aquellas expresiones negativas que han afectado a otras personas y que nos han afectado a nosotros, que quizás no nos han dejado prosperar, que quizás esas expresiones han causado dolencias, enfermedades. Señor, libéranos, perdónanos y libéranos, Señor, de todo lo malo que hemos hecho. Ayúdanos, Señor, a empezar a partir de hoy un cambio en nuestras vidas, a corregir nuestras expresiones, nuestras actitudes. Señor, danos la gracia de tener un corazón puro. Renuévanos por dentro con espíritu firme. Y haznos generosos, Señor. Haznos reparar el mal con el bien, haciendo el bien. Ayúdanos, Señor, a compartir desde nuestros bienes con otras personas más necesitadas. Retira de nosotros el egoísmo de querer todo para nosotros. Señor, y en este momento, a través de Tu Espíritu Santo, danos una unción fuerte, abundante de Tu Espíritu para ir bendiciendo a aquellas personas de quienes estábamos separados, a quienes habíamos molestado con nuestra manera de ser o de hablar. Sí, Señor, regálanos Tu Espíritu Santo para poder actuar como Jesús en todo. Jesús, bueno, ayúdanos para preguntarte a cada momento. Jesús, ¿Tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿Tú qué harías en mi lugar? Danos un corazón generoso, Señor, como el de Jesucristo, un corazón generoso para ayudar, para no querer todo para nosotros, para dar con alegría, Señor, porque la limosna y las obras buenas reparan nuestros pecados. Bendito y alabado seas, Señor, y digamos todos, danos, Señor, un corazón puro, renuévanos por dentro con espíritu firme. Danos, Señor, un corazón puro, renuévanos por dentro con espíritu firme. Danos, Señor, un corazón puro, renuévanos por dentro con espíritu firme. Amén. Amén y Amén. Cuando llegue noche buena, noche de gran Navidad, esperando al niño bello, que está muy pronto al llegar. Cuando llegue noche buena, noche de gran Navidad, esperando al niño bello, que está muy pronto al llegar. Esperando al niño bello, que está muy pronto al llegar. Llegar a las patillas, felices vamos a ser, cantando de villancias cosas al niño que va a nacer. Llegar a las patillas, felices vamos a ser, cantando de villancias cosas al niño que va a nacer. Ya se acerca el año nuevo, día de gran emoción. Esperando a medianoche, el retumbar del cañón. Ya se acerca el año nuevo, día de gran emoción. Esperando a medianoche, el retumbar del cañón. Esperando a medianoche, el retumbar del cañón. Llegar a las patillas, felices vamos a ser, cantando de villancias cosas al niño que va a nacer. Llegar a las patillas, felices vamos a ser, cantando de villancias cosas al niño que va a nacer. Cuando suena el cañonazo de todito corazón, abrázame madre mía y échame tu bendición. Cuando suena el cañonazo de todito corazón, abrázame madre mía y échame tu bendición. Abrázame madre mía y échame tu bendición. Llegar a las patillas, felices vamos a ser, cantando de villancias cosas al niño que va a nacer. Llegar a las patillas, felices vamos a ser, cantando de villancias cosas al niño que va a nacer. Gracias por haber escuchado estas promesas de Dios que se hacen vida en usted. Gracias por creer que todo es posible para Dios y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, a través de Radio Natividad 101.7 FM.